En el Pacífico hay un huracán, se trata de Dora, categoría 1, está frente a las costas de Colima y Jalisco, pero es importante, avanza hacia el mar, hacia el oeste, es decir, se está alejando de las costas de nuestro país. Se espera, sin embargo, que provoque lluvias intensas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, tormentas fuertes en Nayarit, Colima y Jalisco, y oleaje de hasta 4 metros de altura desde Nayarit hasta Guerrero.